Aunque me hubiera gustado muchísimo escribir esta frase Aprender toda la naturaleza ha querido que tengamos este ciclo irregular del cielo al mar Lo nuestro es llover, abrazados sin tocarnos Nuestros electrones fluyen en el aire enamorado Somos un fenómeno dinámico Somos un fenómeno dinámico Un fenómeno lógico y mágico Un fenómeno insumiso y sabio Lo nuestro es llover Lo nuestro es llover sin estancarnos en un amor perenne desecano No, 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 es bueno mantener cierta conexión sexual con tal y cual animal humano Sí, 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 lo nuestro es llover Arrasando castillos de plástico, dejando damificados hábitos antediluvianos Somos un fenómeno dinámico Somos un fenómeno dinámico Un fenómeno lógico y mágico Un fenómeno insumiso y sabio Lo nuestro es llover Clim, 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 clim Ojo, vale, eso está acabando la canción Vaya, vaya, vaya Me ha quedado un estribillo Han llamado del quinto, de ahí arriba Diciendo que no Que no se oye Que critiques un poco más pronunciando bien para entender toda la letra ¿Vale? Bueno, ya viene el estribillo Vamos a hacerle caso al del quinto Somos un fenómeno dinámico Somos un fenómeno dinámico Un fenómeno lógico y mágico Un fenómeno insumiso y sabio Lo nuestro es llover Plim, 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 plim